¡Cáncer! Cáncer esta semana, cuidado con el genio, porque vas a andar de un sentimiento de padre y señor mío. Si alguien dice que va a hacer algo, lo va a tener que hacer. Si te hacen promesas, las van a tener que cumplir. Digamos que Cáncer esta semana no quiere vivir de ilusiones. Y está el modo, no quiero que me mandes flores cuando me muera, lo que me vayas a dar me lo das ahorita. Bueno, ¿qué quieren? No siempre pueden estar todos tiernos y agradables, también tienen sus días. Pero esta semana definitivamente sí les recomiendo que se me alejen de las personas que me los ponen de malas. Porque créanme que no van a andar de buen humor para aguantar tontos. Y cuando digo tontos, me refiero a los bufones. Esas personas bromistas que son bien agradables, que por supuesto Cáncer no le gustan las bromitas, y menos cuando esas bromas se refieren a ellos. Así que tómate las cosas con calma, y si tú ves que alguien va a empezar a bromear contigo, antes de que empiece a hablar, Cáncer le dice, cuidadito con lo que me vas a decir, porque esta semana no ando de humor. Ya sabes, no hay que dejar que el agua llegue al río esta semana para que no se nos desborde. Y bueno, ¿cómo me les va a ir a los matrimonios de Cáncer? Bueno, tanto los matrimonios como aquellos Cáncer que tiene el novio o novia, pues digamos que van a estar ustedes un poquito de malas porque están cansados de la monotonía, de que siempre sean las mismas cosas y ya dicho sea de paso, son los mismos pretextos, los mismos pleitos, y la pareja parece que no le interesa o no quiere cambiar. Aquí, mis ángeles, les sugiero el diálogo. Yo aquí se los digo todo el tiempo. El diálogo acerca, hace puentes. Las discusiones, los pleitos, los gritos, lo que hacen son abismos en las parejas, y es una lástima sobre todo cuando hay amor, mis ángeles, cuando hay entendimiento. Pero lamentablemente hay semanas en las que no estamos de muy buen humor y cualquier cosita nos hace estallar. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para esta semana? Tómense las cosas con calma, los casados. Y si hay algo que platicar, pues platíquenlo, pero sin discutir. Vamos a tratar de buscar un punto medio en el que puedan llegar arreglos. Y si la pareja de repente me les prometió algo que no les ha cumplido, pues, mis ángeles, hay que sentarnos y decirle a la pareja, bueno, ¿para cuándo? Si es tema de facturas, tan sencillo como, a ver, mi amor, yo no quiero discutir, vas tú o voy yo. Pero eso no puede seguir ahí. ¿Por qué? Porque nos van a cortar el servicio o no quiero que venga a cobrarnos el casero. Pero total que hay que llegar a arreglos, mis ángeles. Si es situación de alguna cosa que les dijeron que iban a hacer y no las han hecho, oye, ¿cuándo lo vas a hacer? Porque me dijiste que lo ibas a hacer tal día, no lo has hecho. Y si no lo vas a hacer tú, para hacerlo yo. Pero hay que evitar las discusiones. Si es una cuestión de responsabilidades, si es una cuestión de promesas o de lo que sea, hablando se entiende la gente, mis ángelitos. Y no me vayan a salir con eso que les sale a ustedes también de que tienen nada. Pero es que te veo molesta o te veo molesto. No, no tengo nada. Acuérdense que las parejas no son adivinos. Así que tanto casados como los que ya viven con la pareja o ya tienen una relación más seria de pareja, ya saben que ya están por casarse o que tienen planes, tomen nota y nada de pelear esta semana. Y bueno, en el caso de los solteros, pues aquí tampoco cantamos mal las rancheras. Los solteros también están como en aquella canción de Lupita D'Alessio de Hoy voy a cambiar. Y si están solitos, si quieren pareja, ya no van a estar esperando a que les llegue. Lo más seguro es que traten de buscar esa pareja. Y si ya están en una relación y esta persona no me les ha cumplido, también van a estar el modo, ok, así que no me quieres, pues buscaré otra persona que sí vea lo que tú no quieres. En una palabra, los solteros no van a estar, pues muy pacientes esta semana, pero me les veis bien en amores también, ¿eh? Eso sí, mis angelitos, si van a terminar de una relación, hay que pensar muy bien en lo que estamos haciendo. Y si nos queremos comprometer, hay que estar muy seguros de que esa es la persona indicada y que realmente amamos a la persona, y no que simplemente queremos dejar de estar solitos. Esta semana es bastante agradable para noches románticas, así que si me les hacen alguna invitación, no se nieguen, mis angelitos, vamos a ver qué pasa, pero eso sí, ¿eh? Nada de besitos, acuérdense que todavía el bicho nos vigila. En cuestión de dinero, creo que ya llegó el tiempo en el que debes de aprender a llevar un muy buen control de tus finanzas. No solamente cuidar el dinero que estás gastando, que se está invirtiendo bien, sino el dinero que estás ahorrando en este momento. Ese dinero que te ha costado trabajo ahorrar, no lo prestes, no es una buena semana para préstamos, porque si bien es cierto que tal vez sí lo puedas recuperar, lo vas a recuperar con muchísimos trabajos. Así que esta semana nada de prestar dinero y no me gastes en cosas que no necesites. Sí, ya sé, esto se los digo a todos, pero es que es cierto, mis ángeles, y sobre todo cáncer, cáncer de repente le gusta tener que el vestidito, que el zapatito, que la corbatita, y muchas veces no les importa mucho lo que tengan que gastar para tener esas cositas lindas que quieren tener. Sin embargo, mis ángeles, esta semana les recomiendo que ahorren, porque puede haber algunos imprevistos y no hay como tener dinero en el momento que lo necesitamos. Así que ya lo saben, a cuidar su dinerito. En el tema de la salud, cáncer es otro que va a tener que cuidarse, pues digamos que un poquito, muchito, de las personas que vean que ya traen algún virus, que de repente vean que están estornudando, o que de repente vean que traen algún tipo de alergia. Mucho cuidado esta semana, porque van a estar muy receptivos a los virus. Por otro lado, el tema de lo que se están comiendo en este momento ya es tema importante, hay que cuidar el peso, cáncer. Creo que ya todos abusamos mucho durante las fiestas. Llegó el tiempo de cuidarnos un poquito más, así que a cuidar la dieta, no comer de más, y a tratar de buscar algo de ejercicio, si es que no queremos seguir aumentando de peso, y tener problemas de salud más adelante. Esta semana, ya lo sabes, hay que alejarnos de las personas que sepamos nosotros que están enfermas. Y bueno, con lo que estamos pasando en este momento en todo el mundo, toma tus precauciones y no te me expongas. En cuestiones de trabajo, cáncer es el momento de dejar a un lado lo personal y enfocarnos única y exclusivamente a lo profesional. En el trabajo no importa quién nos caiga bien o quién nos caiga mal, a nosotros se nos paga por hacer un trabajo. Y esta semana, si te cae alguien más, vas a ser muy evidente. Hay que cuidar este tipo de actitudes para evitar que te metas en problemas. Y como ya lo decía al principio de este video, si tú no estás conforme con algo o no te gusta algo, hay que decirlo antes de que el compañerito o la compañerita nos saque de quicio. A cáncer no le gustan ni las personas bromistas ni las personas confianzudas. Así es de que esta semana trata de que en tu trabajo no crezcan los problemas y hablando se entiende la gente. Pero no me mezcles temas personales con temas de trabajo. Por peor que te caiga un compañero en el trabajo hay que lidiar con eso porque se nos está pagando. No te me olvides de esto. Porque en una, los problemas los podrías tener incluso con alguno de tus jefes y esto es lo peor que te puede pasar esta semana. ¿Cómo logramos que nos vaya bien? Pues sonríe. Y no permitas que se metan contigo, pero de una manera cortés, con una sonrisa en la boca. ¿Sabes qué? No me gustan las bromas. Respeto para que te respeten con una gran sonrisa y verás cómo no pasa nada y tu semana se va rápido y agradable. Y bueno, en el tema de la familia, aquí fíjate que la semana se te va a ir bastante agradable. Por supuesto, con algunos roces, como ya lo dije, para los casados, para los solteros, pues no va a ser muy diferente la cosa con la familia. Puede ser que no andes de muy buen humor y si te prometen cosas, vas a querer que te las cumplan. Pero nada que sea pues demasiado molesto como para que estés enojado o enojada. Con la semana y con los amigos, te espero una muy buena semana. Te van a invitar a algunos proyectos de familia. En eso es en lo que vas a estar enfocado dentro de tu familia. Pero ojo, nada de andar prestando dinero. Ahórrate problemas. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Les deseo una fantástica semana. Y ya se la saben, si les gustó el video, me regalan un like. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Y si quieren ayudar a la abuela, pues por favor, compartan este video con todos sus amiguitos y con sus amiguitas. Y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.